Música 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 Como se goza en los carnavales, es allá en mi tierra la baila Hora y alay a patamuna y pan Hora y alay a patamuna y pan Voy a llamarle al papu a Tadunaipa Corazón, hermanos, cantemos bailemos Porque al próximo año ya no nos veremos Mañacos, un día más Por eso hermanos, cantemos bailemos Porque al próximo año ya no nos veremos Mañacos, un día más ¡Quintucha de Sototo!